amiguitos de panadería paso a paso la receta de hoy de estas riquísimas empanadas rellenas de vegetales con masa hojaldre una delicia vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo nada más y nada menos que una deliciosas empanadas hojaldradas de vegetales acá están los vegetales estos vegetales están cocinaditos pero están guisados tienen laurel tienen su comino su tornillo están súper ricos tiene su salita están condimentados pues ok todo al natural que también cociditos y te tienen que salir enteros para la empanada después te enseño a hacer esta esta receta de cómo la voy aquí tenemos ya los ingredientes para la empanada son dos tazas de harina voy a hacer 225 gramos no sea media libre vamos con un puñito de de sal así miren y vamos con un puñito igual de azúcar así ok una taza de agua ok así y 15 gramos de manteca vegetal que vienen siendo así ok eso es todo lo que lleva la receta ok para hacer estas estas empanadas hojaldradas ok esto que tenemos aquí es para hacer el empastado para cuando ya esté listo vamos a amasarlo después de amasarlo vamos a darle 15 minutos de reposo y después ya de eso hacemos el empastado ok o le ponemos el empastado ok entonces aquí amasamos no vamos a amasar por mucho tiempo ok vamos a amasarlo por unos 5 minutos más ok salves ok 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 amiguitos ahí está miren le vamos a dar 15 minutos aquí si hay mucho aire le pones un poquito de manteca así mira así para que no se te encoste ok o le puedes poner una bolsita pero como si no tienes bolsita le pones así manteca y ya no se te dé entonces aquí tenemos mira aquí tenemos ya la harina y tenemos la manteca para hacer nuestro empastado tenemos 55 gramos de manteca vegetal voy a hacer 2 onzas y 28 gramos de manteca eso es todo entonces vamos a hacer nuestro empastado así este es el que le vamos a poner a nuestra a nuestro pan hojaldrado ok que vamos a hacer como que como que si estamos haciendo campechanas no más que esta la vamos a ocupar para hacer nuestra nuestras empanadas hojaldradas de vegetales ok bueno entonces ahí está entonces ahí está y aquí lo acomodo con una en una porcelanita una porcelana aquí así y ya la acomodo acá y regresamos 15 minutos ok amiguitos ahí está vamos entonces vamos a estirarlo vamos a estirarlo y para eso vamos a utilizar un poquito así de manteca para podernos ayudar a que se estire ok así miren bien cuando ya le damos su reposo se estira fácil ok ok para que se mire bien así ok ok ya que está así agarramos la manteca por el empastado por el empastado que hicimos y lo untamos así en toda en todo el paño ok muy bien gracias amiguitos gracias por ver mis videos y que la paz de mi señor jesús y que la paz de mi señor jesús esté con ustedes así como está conmigo gracias amiguitos Dios les bendiga gracias por compartir mis videos bueno entonces ya que está así agarramos la camina y lo ponemos acá así y lo ponemos acá así que dejando que el palote lo podamos agarrar para poder hacer así miren vamos estirando sin romper la masa claro que en el principio cuesta si se les rompe un poquito pues ahí va ahí va no pasa nada pero mejor si no se rompe y ya cuando está así miren y es lo último y la que está así lo dejan ahí otros 15 minutos para regresar y ya formar nuestras bolitas porque ya va a estar relajados entonces lo estiramos y vamos a hacer nuestras bolitas ok, sale pues ya está ok amiguitos entonces así miren facilito bueno aquí vamos a sacar tres piezas ok, y como lo vamos a hacer así miren seis piezas perdón así ok vamos a ver si no queda van a salir cinco piezas ok cinco piezas ahí está cinco piezas ha salido ok vamos a dejarlo aquí otros diez minutitos que se relaje y regresamos ya para estirarlas ok amiguitos así nos quedaron vamos bueno ya relajaditas hacemos así sacamos nuestro parrote para poderlo acá está acá está nuestro parrote así miren tenemos que abrirla bien bien para que le quepa bien el el reyel como son de vegetales podemos bueno eso es adicional si ustedes gustan ponerle carnita molida y ponerle queso mozarella bueno si me entienden bueno ahí está entonces aquí la abrazamos así ya que lo tenemos así ok y nos va a quedar así nuestra empanadita miren la acomodamos acá así la vamos a hacer todas igualitas ok para que aquí vamos estiramos así miren así que el parrote no no este que gire que no patine ok porque si patina entonces las el 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 laminado se deshace ok ok con nuestras empanaditas de vegetales yo sé que hay muchas personas que quieren así comerse su empanadita de vegetales así miren ok así 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 y lo acomodamos acá hombre van a quedar del del cien una delicia super riquísimas siempre estirándola así ok para que dé el el tamaño el tamaño ok vamos a terminar las todas ok ok amiguitos las barrizamos con aceite miren vamos a cocinarla a 170 grados centígrados por 30 a 35 minutos que nos queden bien bonitas ok sale pues ok amiguitos así nos quedaron nuestras empanadas rellenas de vegetales con masa hojaldrada muchas gracias amiguitos dios les bendiga y que la paz de jesús esté en sus corazones gracias gracias por estar aquí empanadería paso a paso y miren yo me estoy saboreando una están riquísimas muchas gracias amiguitos dios les bendiga